El preludio, palabras de la Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amareya Bue. Mensaje con impronta de la combatiente de la Sierra y el Llano. El maestro Hugo Sle, con su compañía Mariana de Gonich, brindió un tributo mágico. Nuevas Déboras y Alicias, Mónicas y Marielas, inundarán las escuelas, integrarán las milicias, repartirán sus caricias, cantarán nanas al hijo. ¿Quién dijo, Vilma? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que polvo eres? Si vives en las mujeres de este pueblo que te bendijo. La agrupación artística expuso parte de su repertorio enriquecido por los años. Interpretación magistral de Bopurrí de canciones líricas. Jornada de conmemoración desde el canto. Homenaje a la heroína de la patria. Constancia de quien está entre nosotros. Por siempre, Vilma. Evelixeta Milén. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.